La Riguera La Riguera que se vota La Riguera que se vota Y se sale por Sagoto Y se sale por Sagoto El que no trabaja no se puede votar El que no trabaja no se puede votar Porque sin dinero parece un difunto Porque sin dinero parece un difunto La Riguera que se vota Las miguelas, que se votan, y se salen, y se salen, y se salen, y se salen, y se salen. Las miguelas, que se votan, las miguelas, que se votan, y se salen, 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 y se sal La migüera que se bota, la migüera que se bota y se sale, gota a gota, y se sale, gota a gota. La migüera que se bota, 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 la migüera que se b Y la otra se quedó ¡Hey! La ribera que se bota La ribera que se bota Y se sale con ta gota Y se sale con ta gota Una mujer sola ¿Cómo se mantiene? Una mujer sola ¿Cómo se mantiene? Tiene que ser hermana A lo que ya tiene Tiene que ser hermana A lo que ya tiene La ribera que se bota La ribera que se bota Y se sale con ta gota Y se sale con ta gota Música 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 Música